Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es José Luis Tamés y en este curso de Media Experts vamos a platicar acerca del uso de los efectos en Adobe Premiere CC. Básicamente, la aplicación de los efectos es muy similar, tanto en Adobe Premiere CC en su versión 2014, 2015 y prácticamente la mayoría de las versiones anteriores. La forma en la que los efectos funcionan es prácticamente igual. Así que obviamente este video puede aplicar tanto a versiones anteriores como a la versión 2015.1 que saldrá en breve. Así que vamos a platicar un poquito acerca de los efectos. ¿Para qué nos sirven los efectos? Básicamente tienen distintas funciones. Hay efectos para video, hay efectos para audio y estos efectos nos permiten realizar ciertas operaciones o ciertas funciones sobre nuestra media. También tenemos transiciones que están dentro del mismo panel de efectos dentro de Premiere, pero en este caso nos enfocaremos básicamente al uso de efectos, cómo aplicarlos, cómo modificar sus parámetros, cómo animarlos y cómo utilizar las herramientas de máscaras y de tracking, que son herramientas obviamente súper útiles para efecto de la aplicación de los efectos dentro de Premiere. Así que vámonos directo a la interfase de Premiere y estamos en un espacio de trabajo de edición. Probablemente lo que ustedes vean sea algo similar a esto. Seleccionamos un clip, nos manda el clip a Source y aquí nos aparece. Aquí tenemos una segunda pestaña que se llama Effect Controls o controles de efecto. En el curso que tenemos aquí en mediaexperts.com.mx donde hablamos acerca de la interfase de Premiere, ahí hablábamos acerca de los efectos fijos o los efectos que vienen por default y los efectos adicionales. En este caso, los efectos fijos son efectos que tienen que ver con la ubicación del clip, la opacidad y la velocidad. Entonces, estos siempre aparecen independientemente del tipo de clip que estemos cargando, cómo lo cargamos, etc. Estos aparecen por default. Y aquí nos aparecen. Son estos que tenemos aquí. Motion. Y dentro de Motion tenemos posición, escala. Aquí la opción de escala uniforme, rotación, punto de anclaje y filtro de anti-flicker. Básicamente, ¿cómo funcionan? Nosotros ajustamos aquí los distintos parámetros. Por ejemplo, si movemos la posición, en este caso vamos a mover, por ejemplo, la posición y colocamos el clip en una posición distinta en la horizontal y a través de este en el vertical. Obviamente, ahí no tenemos ninguna cosa especial. En el caso de la escala, obviamente mismo tema, podemos escalar hacia arriba o hacia abajo sin ningún problema. Rotación, mismo tema. Podemos girar de forma libre. Tenemos aquí el punto de anclaje. El punto de anclaje básicamente es el centro, el punto sobre el cual la imagen se mueve. Entonces, si nosotros, por ejemplo, rotamos en este caso, obviamente gira alrededor de su mismo centro. Sin embargo, si nosotros modificamos el punto de anclaje y giramos, básicamente vemos que la posición de giro cambia. Entonces, básicamente eso es lo que hacemos con el punto de anclaje. La siguiente opción es la opción de opacidad. Aquí, obviamente, podemos ajustar qué tanto opacidad queremos en el clip e incluso los modos de transferencia. Estos modos de transferencia son muy similares a los modos de transferencia que se utilizan en Photoshop. Tenemos, obviamente, normal, darken, multiply, color burn, linear burn, darker color. Prácticamente los mismos modos de transferencia que utilizamos en Photoshop, que en algunos casos son útiles. No en la mayoría, pero en algunos funcionan. Y tenemos aquí la opción de Time Remapping. En Time Remapping nosotros podemos ajustar la duración del clip, hacer que vaya más rápido, hacer que vaya más lento. Podemos ajustar aquí y hacer que el clip vaya, por ejemplo, al 50% de su velocidad. Y entonces lo que vamos a hacer es ver el clip en cámara lenta. O en su caso, lo podemos a lo mejor acelerar y hacer que el clip vaya en una velocidad mucho más acelerada de la velocidad con la que grabamos. Entonces, básicamente, estos son los efectos fijos. Vamos a llamarlas así. Son los efectos que nos aparecen en cualquier escenario para hacer prácticamente cualquier cosa sobre el clip. Son efectos tradicionales. Sin embargo, si nosotros queremos utilizar algún efecto diferente, lo que tenemos que hacer es entrar aquí a la pestaña de efectos dentro de Premiere y dentro de la pestaña de efectos tenemos una serie de efectos diferentes. Aquí, por ejemplo, podemos ver, vamos a eliminar esto. Tenemos presets, son ajustes preestablecidos que afectan a ciertos filtros. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos Bevel Edges. Básicamente lo que hace es darle un Bevel a las orillas, Convolution Kernel, eliminar distorsión de lentes, mosaicos, Picture-in-Picture, Twirls, etc. Distintos presets o distintos ajustes preestablecidos para la forma en la que operan los distintos efectos. El segundo bloque que tenemos es efectos de audio. Aquí tenemos distintos efectos que podemos aplicar. Analog Delay, Band Pass, Delay, Distortion, procesador dinámico, filtro, ecualizador gráfico, High Pass, Low Pass. Una serie de filtros distintos sobre el tema de audio, coro, volumen del canal, de clicker, de cracker, de esser, de hummer, delay, de noiser. Una serie de filtros específicos para todo lo que tiene que ver con audio. El tercer bloque son transiciones de audio. Tenemos aquí Crossfade, Constant Gain, Constant Power y Exponential Fade. Y tenemos aquí efectos de video agrupados en distintos bloques. Ajuste, donde podemos ajustar color, contraste, niveles, etc. Efectos de luz. Blur and Sharpen, donde podemos agregar blur o agregarle nitidez. Tenemos obviamente Channel Blur, Compound Blur, Directional Blur, Fast Blur, Gaussian Blur, Sharpen, Unsharp Mask. Tenemos efectos de canal, tenemos efectos de corrección de color. Efectos para distorsionar, para generar gradientes, círculos, grids, flares, luces, rampas, etc. Control de imagen. King, cuando utilizamos Chroma, pantalla verde. En este caso, por ejemplo, aparece en Magic Bullet. ¿Esto qué significa? ¿Por qué nos aparece esta carpeta que dice Magic Bullet? Cuando nosotros instalamos un plugin de un tercero, en este caso los plugins de Magic Bullet, crea su propia carpeta y nos agrega una carpeta con los plugins particulares. En este caso, los plugins de Magic Bullet son plugins adicionales. Estos no vienen directamente con Premiere, pero cuando nosotros los instalamos nos crea una carpeta dentro de efectos a los cuales podemos acceder. Entonces, nosotros entramos aquí y nos aparecen los distintos plugins que incluye Magic Bullet. Tenemos aquí la carpeta de Noise and Grain, Perspective. Aquí tenemos otros plugins adicionales. Estos tampoco vienen directamente en Premiere. Red Giant Denoiser, Red Giant Load Body, Misfire, Red Giant Shooter Suite, Stilize, etc. Tenemos una serie de clips, de efectos. Posteriormente tenemos transiciones de video, también agrupadas por categorías, y los ajustes preestablecidos de Lumetri. Lumetri es la herramienta de corrección de color que viene integrada dentro de Premiere y aquí nos aparecen ciertos ajustes preestablecidos que nosotros podemos aplicar directamente a nuestro clip de una forma rápida y de una forma sencilla. En este caso, vemos que vienen agrupados por ajustes cinemáticos. Obviamente, Two Strips, Cine Space 100, Cine Space 25, Cine Space 50, Film Stocks, donde podemos emular el look de cine, monocromo, para reducir la saturación y dejar algo en blanco y negro, y Speed Looks, que son looks específicos de cámaras. Por ejemplo, aquí tenemos ARRI, Canon 1D, 5D, 7DS, 300, GoPro, Nikon, etcétera. Y universales, donde tenemos ciertos looks, todo esto creado directamente en SpeedGrade, que nosotros podemos agregar directamente a nuestro material. Entonces, obviamente aquí tenemos una serie de filtros, de efectos, de transiciones, y todo esto son muchísimos. ¿Cómo le hacemos para buscar algo que nosotros querramos? Tenemos aquí en la parte de arriba un buscador, y entonces aquí, por ejemplo, yo escribo Fast, yo sé que hay un filtro que se llama Fast Color Corrector, y entonces escribo Fast, y en automático, en la parte de aquí abajo, me aparece que hay dos que empiezan con Fast, Fast Blur, y Fast Color Corrector. En este caso, yo estaba buscando Fast Color Corrector. Ahora, aquí como podemos ver, estos, este filtro tiene unos iconitos, unos iconitos diferentes. ¿Qué significan estos iconitos? Y esto es bien importante que lo conozcamos, porque de eso depende la velocidad con la que va a renderar el efecto, si lo aplicamos, o el tiempo que va a tardar. Todo esto depende de ciertos factores, y es lo que estos iconos nos muestran. Estos iconos los podemos ver como referencia aquí arriba. El primero de ellos dice efectos acelerados. ¿Qué significa esta función de efectos acelerados? Premier tiene una tecnología que se llama Mercury Playback Engine, que utiliza el GPU de nuestra computadora para realizar ciertos procesos. Como todos ustedes saben, el GPU es generalmente mucho más potente que el CPU de la computadora. Puede realizar mucho más procesos de forma mucho más rápida. Entonces, los efectos acelerados, en lugar de que sean trabajados a través del CPU de nuestra computadora, son trabajados a través del GPU, de la tarjeta gráfica. Sin embargo, no todas las tarjetas gráficas están soportadas. Tenemos que tener una tarjeta gráfica, ya sea que soporte NVIDIA, en el caso de CUDA, o una tarjeta que soporte OpenCL, con al menos un Giga en RAM. Obviamente, mientras más rápida la tarjeta, mejor, mientras más memoria, mejor, porque a través de este GPU, se van a habilitar estos filtros, y todos estos efectos se van a acelerar y procesar a través del GPU. Entonces, esto es bien importante, es algo que tenemos que considerar siempre, porque de esto dependerá la velocidad. Obviamente, si podemos escoger entre un efecto acelerado y uno no acelerado, la opción ideal es escoger el acelerado. Entonces, esto es lo que significa el primer iconito. Tenemos aquí, efecto acelerado. El segundo icono, que dice 32, significa que trabaja en un color de 32 bits. Es un color, obviamente, mucho más rico. Los que no trabajan en 32 bits, no tienen este icono, y trabajan en 16 o en 8 bits. Y en este caso, también el icono de efectos YUV, que significa que trabajan en el modo de color YUV. Entonces, un filtro como el Fast Color Corrector, como podemos ver aquí, trabaja tanto en modo acelerado, como en modo de 32 bits, como en YUV. Entonces, obviamente, si podemos utilizar este tipo de efectos, en lugar de otros que no estén acelerados, es obviamente la mejor opción. Entonces, yo tengo aquí ya mi clip. ¿Cómo aplico el filtro? Yo selecciono aquí Fast Color Corrector, y entonces, lo puedo arrastrar, lo arrastro directamente sobre mi clip, y veamos qué es lo que pasa aquí arriba. En la pestaña de efectos, de control de efectos, que no teníamos nada, ahora me aparece aquí un filtro, que es el filtro que acabo de aplicar, que se llama Fast Color Corrector. Esto, además de Motion Opacity y Time Remapping, que son los efectos que tenemos fijos. Entonces, aquí tenemos estas opciones, Fast Color Corrector, y obviamente, las distintas opciones que me ofrece el filtro como tal. Obviamente, este es un corrector de color rápido, así se denomina, y entonces aquí yo puedo realizar operaciones de color directamente. Entonces, puedo ajustar ciertos puntos, puedo fijar, por ejemplo, mis blancos, selecciono con el picker, y digo que blanco es esto. Selecciono aquí con negro, y vamos a decir que negro, lo que más se asemeja a negro es aquí la ventana, y entonces ahí yo ya modifiqué mi imagen. Puedo hacer obviamente ciertos ajustes, corregir el balance, corregir el contraste, enfriar o calentar la imagen, darle un tono azul, por ejemplo, hacerla más cálida, hacerla más fría, lo que yo considero necesario con ese filtro, y entonces el filtro queda aplicado a mi imagen. Aquí vemos que junto al filtro, me aparece este iconito que dice FX. Si yo doy clic en esto, ¿qué es lo que hago? Deshabilito el efecto. Vemos aquí mi imagen, sin efecto, y con efecto. Entonces yo aquí activo, y desactivo el filtro como yo quiera. Ahora, ¿qué otra cosa puedo hacer con los filtros? Yo puedo animar ciertos parámetros. Entonces, puedo crear un keyframe, y puedo especificar que el parámetro cambia a través del tiempo. ¿Cómo lo hago? Por ejemplo, aquí esta opción de, vamos a ajustarle por ejemplo la saturación. Yo me vengo aquí, al principio de mi clip, y presiono el botón este del relojito. En el momento en el que yo presiono el reloj, ¿qué es lo que pasa? Me habilita la opción de crear keyframes, o puntos de tiempo, en mi línea, en este espacio que tenemos acá. Entonces, vamos a decir que yo quiero arrancar, sin saturación, en blanco y negro. Me muevo, unos cuantos puntos, y aquí quiero irme, a lo mejor, al, 107%. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo estoy animando, en el momento en el que reproduzco, empieza cero saturación, a llegar al 100% de saturación. Entonces, yo puedo animar prácticamente cualquier parámetro, de los incluidos en el filtro, utilizando estos keyframes. Puedo fijar ciertos puntos, hacer que el filtro, vaya reaccionando en el tiempo, aumentando o disminuyendo, de valor, etcétera. Lo cual obviamente resulta útil, en muchas circunstancias. Entonces, de esta forma, yo puedo ir animando, sin mayor problema, el tema de los keyframes. Otra cosa que puedo hacer aquí, con estos keyframes, es que, si yo le doy clic, con el botón derecho, aquí tengo la opción, de determinar, cómo quiero, que funcione el keyframe. Si nosotros utilizamos, el modo lineal, ¿qué es lo que pasa? La acción va, arranca, de golpe, y se detiene, de golpe. No hay una curva, no hay un arranque suave, y un, y un, un alto suave, sino que, arranca y se detiene. Entonces, si yo quiero modificar eso, para que, el movimiento sea mucho más suave, que sea, que vaya en este caso, de cero saturación, a llegar a la saturación completa, pero que sea, muy suave, que no se vea, brusco el golpe. Aquí yo puedo seleccionar, Bessier, por ejemplo, y entonces, vean, qué pasó, con la curva. Yo tenía aquí, eh, una línea recta, vamos a, habilitarlo como estaba, en lineal, y es prácticamente, una línea recta, no tenemos ningún tipo de curva. Y aquí, en el momento en el que yo le digo, Bessier, me habilita una curva, yo selecciono aquí este también, y le digo, Bessier, y entonces, me habilita una curva. Entonces, ahora, el movimiento, la animación, va a arrancar de forma suave, va a empezar de cero, empezar a subir, y en el momento en el que va a llegar al final, lo empieza a hacer de forma delicada. Entonces, el golpe no es brusco, no es, alto, siga, sino, va muy suavecito, lo cual facilita la transición, y hace que el efecto se vea mucho más natural. Entonces, el uso de keyframes es bien importante, y saber utilizar la opción, de poder modificar el tipo de ajuste en la línea. Y aquí, vemos que también tengo ciertos puntos, yo puedo ajustar los parámetros de la curva, si yo así lo deseo, puedo hacer que la curva se ajuste de forma diferente, si es que lo considero necesario. Entonces, de esta forma, nosotros animamos los distintos parámetros que tienen los filtros. No solamente Fast Color Corrector, sino prácticamente cualquier filtro que tenga parámetros, lo podemos animar de esta forma. Ahora, vamos a otro ejemplo que tenemos acá. Esta es una escena donde tenemos unos vehículos en movimiento. entonces, vemos aquí que se mueve el vehículo, vamos a poner aquí un punto de entrada, y vamos a poner acá un punto de salida. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque les voy a mostrar las funciones de tracking que tenemos, y de máscara que tenemos en Premiere. que esto también es aplicable prácticamente a cualquier efecto de los que tengamos. Entonces, vamos a darle aquí, lo ajustamos a lo mejor al, al 50%, y vamos a suponer que queremos, que tenemos que borrar esta placa. Por alguna circunstancia, puede ser una marca, puede ser, obviamente, por cuestiones de privacidad, no podemos mostrar una, una, una placa de un vehículo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Podemos aplicarle aquí un efecto que se llama Fast Blur. Aquí tenemos el Fast Blur. Y entonces, yo se lo aplico a mi clip. Sin embargo, en el momento en el que yo me vengo aquí a los parámetros, tenemos aquí Fast Blur, en este momento está en ceros, pero si yo lo aumento, ¿qué es lo que pasa? Que me hace borrosa absolutamente toda la imagen. Y eso no es lo que yo quiero. Yo solamente quiero que sea borrosa la parte de la placa. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que utilizar una máscara, para que solamente se aplique a una parte específica de la imagen. ¿Cómo funcionan esto de las máscaras? Debajo de cada filtro, tenemos esta opción. Nos aparece esto, para crear una máscara elíptica, una máscara de cuatro puntos poligonales, y una máscara de Bessier. Entonces, yo aquí puedo crear una máscara sobre mi imagen, y hacer que solamente lo que esté dentro de esa máscara sea afectado. Entonces, yo presiono aquí el icono de Bessier, y me vengo aquí a mi imagen. Entonces, yo trazo aquí un punto... otro punto, más o menos, para abarcar el área de la placa, y creo mi máscara. Más o menos ahí estoy. Entonces, ahora, yo ya tengo una máscara, y mi efecto está afectando solamente a la parte que yo decidí. Aquí dentro de las máscaras tenemos ciertos parámetros. Tenemos Mask Path, donde nosotros podemos animar el patrón, la forma de la máscara, podemos hacer a lo mejor un poquito de rotoscopía, aunque obviamente no es la... Premier no es la aplicación ideal para hacer rotoscopía, pero podríamos hacer un poquito de rotoscopía si nosotros quisiéramos. Podemos aplicar un suavizado a la máscara. En este caso, vamos a agregarle aquí un poquito más, para que no sea tan drástico. Vamos a ponerle a lo mejor 90 en la difuminación, en el feather, y podemos expandir también un poquito la máscara. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Aquí obviamente ya la apliqué, estoy en el segundo 6 con 24 cuadros, pero el vehículo se mueve. Entonces, en el momento en el que el vehículo se mueve, mi máscara deja de estar en la posición en la que debiera de estar. Entonces, vemos aquí que solamente aparece en un punto, en el punto 623, que es más o menos donde estábamos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Básicamente lo que tengo que hacer es trackear el movimiento. Hacer un track significa que Premier analice la imagen hacia adelante o hacia atrás, y entonces haga que la máscara siga el movimiento, y obviamente se mantenga hacia adelante. ¿Cómo hago esto? Es muy sencillo. Me vengo aquí, y debajo de la máscara, de la información de la máscara dentro de Mask Path, me aparecen estas herramientas. Aquí tengo esta herramienta que me dice, traquea la máscara un cuadro hacia atrás, traquea la máscara hacia atrás, traquea la máscara hacia adelante, hacia adelante un cuadro, y aquí tengo la opción de seleccionar el método de traqueo. Si quiero posición, posición y rotación, posición, escala y rotación. Entonces, yo le digo aquí posición, escala y rotación, y entonces le digo que traquee hacia adelante. Entonces, en el momento en el que le doy clic, Premier empieza a analizar el movimiento, qué es lo que está pasando con la imagen hacia adelante, cómo se va moviendo, en este caso, el vehículo, y esto en relación a la posición de la máscara en la placa. Entonces, ahorita está haciendo el traqueo. Obviamente aquí se tarda un poquito, porque estamos hablando de que esta es una imagen en 4K, es una imagen en Ultra HD, y por consiguiente, es un poquito más pesado el traqueo que en una versión HD. Y obviamente también esto depende de la computadora que estamos usando. Aquí estamos trabajando con una laptop, entonces no es tan potente como una máquina de escritorio para efectos de media 4K. Sin embargo, vemos que hace el traqueo perfectamente bien, empieza a hacer todo el movimiento, y vemos en la parte de arriba que aquí me está generando una serie de keyframes. Entonces, vamos a dejar ahorita que siga un poquito más hasta la parte de salida que tenemos marcada. Y está analizando cuadro por cuadro, qué es lo que está pasando con nuestra imagen, y aplicando el filtro en particular a esa sección determinada. Entonces, vamos a esperar un poquito más, ya casi llega, lo detenemos aquí. Ahora, como podemos ver, la máscara sigue perfectamente bien el patrón. Y para hacerlo un poquito más claro, vamos a eliminar aquí el feather, vamos a dejarlo, si se fijan aquí ya se ve más cuadrada la imagen, la imagen, y vamos a hacer un blur exagerado para que ustedes puedan ver el movimiento de la máscara. En la parte de aquí arriba, como pueden ver, hay una serie de keyframes, donde el tracker analizó la posición de la máscara en relación al vehículo. Entonces, aquí me aparece, empieza a avanzar, y vemos cómo la máscara se mantiene en relación a la posición del vehículo. Entonces, si yo me vengo acá, obviamente vemos cómo sigue la máscara al vehículo. Entonces, aquí, obviamente, regresamos a mi, a mi suavizado que yo tenía, y dejamos, obviamente, bajamos aquí un poquito el nivel de blur. Y entonces, en el momento en el que yo reproduzco, obviamente, esa máscara se pierde junto con el vehículo, y no me permite ver la placa, que es lo que yo estoy escondiendo. Entonces, de esta forma nosotros podemos crear máscaras, hacer que el efecto aplique solamente sobre la parte que está dentro de la máscara, y podemos hacer que esta máscara se traquee, y el efecto siga el movimiento de acción dentro del vehículo. en nuestra escena. Entonces, esto se vuelve algo realmente versátil. Antes teníamos que ir directamente a After Effects, hacer el track, modificar en After Effects, y luego reimportar a Premiere para poder hacer una cuestión de tracking. Ahora, el mismo tracker que tenemos en After Effects funciona directamente en Premiere. Entonces, si tenemos que borrar marcas, borrar caras de niños, borrar placas, o alguna identificación de un vehículo para cualquier material que estemos sacando, etcétera, lo podemos hacer directamente de Premiere de una forma bien rápida, muy sencilla y súper eficiente, utilizando las herramientas de máscara y de tracker dentro de los efectos que vienen integrados dentro de la suite de Premiere. Así que, esta es la forma en la que nosotros podemos aplicar filtros, modificar los parámetros, animarlos, crear máscaras, y trackarlos. De esta forma, ustedes pueden aplicar prácticamente cualquiera de todos los filtros que están integrados. Obviamente, en el caso de los filtros de audio, hay que arrastrarlos a la pista de audio en lugar de arrastrarlos a la pista de video, y prácticamente funciona igual. Así que, esperemos que este material les haya sido de utilidad. Pueden ver este video tantas veces como ustedes quieran, así como todos los demás videos que tenemos en toda la serie de capacitación de Premiere, aquí en mediaexperts.com.mx, y obviamente los recordamos, pueden verlo 24 horas al día, los 7 días de la semana. Pues esperemos que este material les haya sido de utilidad, y los invitamos a seguir viendo todos los contenidos que tenemos en mediaexperts.com.mx. Muchas gracias. Adiós. Adiós.